Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Capricornio, esta es tu lectura para la tercera semana del mes de febrero de tu expareja. Vamos a ver cómo estás sintiendo, cómo estás pensando, qué le impide estar contigo y si existen posibilidades de que se dé un acercamiento o que se dé una reconciliación. Te recuerdo que esta es una lectura general que habrá ocasiones en que te va a aplicar en un mayor o menor porcentaje y que esto es totalmente normal, es totalmente lógico porque bueno pues tenemos que tener en consideración que a lo largo del planeta pues existen millones y millones de personitas con tu mismo signo y que no todas están viviendo la misma situación. Entonces yo te invito a guardar el mensaje positivo que te dejen estas cartas, a eliminar aquello que no vaya contigo y a tomar acciones y decisiones que te hagan convertirte en el dueño y protagonista de tu vida. Si tú eres nuevo en mi canal te invito a permanecer y también seas nuevo o seas un suscriptor frecuente, te recuerdo que no estoy haciendo lecturas personalizadas ni gratuitas ni pagadas, no tengo el tiempo para hacerlas ahorita, entonces me estoy enfocando única y exclusivamente en el contenido del canal. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con tu lectura Capricornio. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo está tu energía en este momento con respecto a esta personita especial y creo que tienes una energía muy positiva Capricornio, creo que los signos de tierra en esta ocasión están aterrizados, creo que salvo Virgo que tuvo una energía que no fue tan positiva, Tauro y tú están teniendo una energía de confianza, una energía que si bien es cierto en tu caso es una energía mucho de agua porque es una energía emocional, pero también es una energía que nos habla de que tú estás confiado, estás creyendo en ti, estás creyendo en que lo que tiene que ocurrir va a ocurrir en el momento justo y perfecto para ti y va a ser para tu bien. Entonces tú ya no estás queriendo forzar nada, tú te estás dejando fluir y tú estás confiando en que todo lo que tenga que ocurrir va a ocurrir en el momento perfecto. Tu personita especial, acuérdate que a tu personita especial pues le sacamos más cartas porque tú finalmente sabes cómo está tu emocionalidad, pero tú lo que quieres saber, lo que necesitas saber es cómo está esa persona. Tenemos aquí tres cartas, tenemos la carta del espacio, tenemos la carta de los condicionamientos y tenemos la carta del creador. ¿De qué me hablan estas tres cartas juntas cuando creemos o cuando queremos, mejor dicho, interpretar la emocionalidad y el actuar de esta personita por la que estamos preguntando? Vemos a una persona que viene lento, que viene a paso seguro, que viene con una energía muy de tierra, viene queriendo recuperar la relación, pero no tiene prisa, esta persona se va a tomar su tiempo para recuperar esta relación. ¿Por qué? Porque tiene un gran apego emocional con respecto a ti, tiene la carta de los condicionamientos, pero al mismo tiempo de que tiene un apego emocional y que tiene un gran enganche físico y erótico contigo, la carta de la de la de espacio en la que aparece una tortuga con esta carta de los condicionamientos, pues me habla de una persona que viene despacio porque no está dispuesto a seguir reglas. Él quiere poner condiciones, ella quiere poner condiciones, él o ella quiere marcar la pauta de los tiempos, de la manera y de la de la forma en la que se tiene que acercar a ti y en la que se podría dar un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo si lo quiere. Esta persona conserva la pasión por ti, conserva la atracción por ti, quiere un nuevo comienzo, pero no tiene prisa y una de las razones por las que no tiene prisa es porque él o ella es quien va a poner las pautas de los tiempos, por lo menos es lo que él o ella cree, porque de eso a que tú se lo pudieras permitir, porque tú también eres protagonista de tu vida y tú también puedes poner condiciones, pues eso ya depende de ti. Pero ahorita esta es la energía que tiene. Vengo despacio porque las cosas se van a hacer a mi modo, cuando yo quiera. Sí quiero un comienzo, pero va a ser como yo quiero. Esto es literalmente y coloquialmente lo que podría estar en la mente de tu personita especial. Creo que esta persona puede ser rebelde por naturaleza, es de las personas que le dices blanco y aunque le guste el blanco, él te va a contestar negro. Entonces creo que quiere recuperarte, pero no tiene ninguna prisa. Dice yo lo voy a hacer cuando yo quiera, a la hora que quiera y de la manera que yo quiera. Cuando yo le pregunto al tarot sobre el pensamiento de esta personita con respecto a ti, pues esta persona no ha perdido el interés. Creo que de hecho piensa en comunicarse contigo. Creo que de hecho está aferrado a ti con la carta del paje de oros. Vemos a una persona que está muy, muy, muy aferrada a ti, a tu recuerdo, a tus pensamientos, pero que al mismo tiempo no actúa. Fíjate que considera que no es el momento para actuar y de alguna manera vemos que hay concordancia entre la carta del espacio con los condicionamientos y aquí la carta del 4 de espadas con el paje de oros. Es una persona que se quiere comunicar, pero que no se comunica porque considera que no es el momento, que primero tiene que sanar sus emociones y las tuyas y que cuando haya sanado esa emocionalidad, entonces será el momento justo para buscar tener comunicación o contacto contigo. Cuando yo le pregunto al tarot por los sentimientos de esta personita con respecto a ti, pues tenemos el 6 de bastos y tenemos a la reina de copas. Esto me habla de que esta persona siente pasión por ti, tiene sentimientos correspondidos por ti, sabe que tú también tienes sentimientos por él o por ella y eso lo hace sentirse vencedor, lo hace sentirse triunfador, lo hace sentir que puede tomar su tiempo. Entonces en concreto qué siente por ti es una conjunción entre pasión, sentimientos y un deseo de tener estabilidad, pero también el hecho de que él o ella sea consciente de tus propios sentimientos de los tuyos, bueno pues le hace sentirse triunfador, él sabe que tú le correspondes y que por esa razón él puede tomarse su tiempo o ella puede tomarse su tiempo y le hace sentirse victorioso en esta situación. Cuando yo le pregunto al tarot cómo está actuando esta persona en este momento con respecto a ti, me salen dos cartas preciosas, tenemos el haz de bastos y tenemos el sol. Esta persona creo que si no está tomando acción contigo, pronto la va a tomar. Pronto, pronto, pronto podría tomar acción porque el haz de bastos ya nos habla de una persona que ya no solamente está en el pensamiento, el deseo de comunicarse, sino que ya comienza a dar los pasos para acercarse a ti. Y además creo que con todo y que en este momento, perdón, con todo y que en este momento haya un deseo de condicionar las cosas. Creo que esta persona cuando tenga un acercamiento contigo, pues lo va a hacer con una intencionalidad correcta. ¿Por qué? Porque tenemos el sol y si el sol me sale en esta lectura, el sol cerca de cualquier carta aminora el significado negativo. Pero si aquí estamos hablando de una carta con un significado tan positivo como lo es el haz de bastos y me sale acompañada por el sol, pues yo te diría que aquí la potencia se hace mayúscula. O sea, esta carta que es tan positiva, las dos cartas se potencian de una manera muy bonita. Entonces creo que si esta personita no ha hecho acto de presencia en tu vida, creo que pronto lo hace y que lo va a hacer con una buena intención. Aquí depende mucho de cómo vas a reaccionar tú cuando esta persona regrese. Cuando yo le pregunto al tarot qué pasaría en un futuro cercano entre ustedes dos propiciado por esta persona, pues yo creo que cada vez la comunicación a partir de que se retome va a ser más fluida. Tenemos un ocho de bastos aquí que me habla de comunicarnos, que me habla de tal vez un viaje que se tenga que realizar en el que se van a resolver o en el que se van a ser conscientes de que son capaces de resolver los problemas que se encuentren entre ustedes. Porque si me sale un ocho de bastos aquí, me habla de que si bien es cierto, hay problemas, pues esos problemas se pueden reparar, se pueden solucionar. Entonces creo que esta persona en un futuro te va a proponer el tener una conversación aclaratoria para poder dejar en claro todas las reglas de esta situación. El hecho de que no salga una de espadas, pues me habla probablemente de cortar con el pasado y de continuar hacia adelante, pero en un camino limpio, en un camino podado, ya con las reglas puestas sobre la mesa. Cuando yo le pregunto al tarot cuál es el motivo por el que esta persona le gustaría retomar la relación contigo, tenemos dos cartas con número dos, pero acuérdate que las tenemos a favor. Esto me habla de que esta persona en algún momento pudo haber estado entre dos opciones que le provocaron confusión, pero que cuando esta persona regrese a ti será porque ya salió de ese periodo de confusión, porque ya comprendió que eres tú la persona con la que tiene los sentimientos y porque realmente desea una reconciliación, porque tiene amor por ti. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón esta persona aún no está contigo, pues creo que todavía no es el momento. Creo que todavía no es el momento. Creo que el hecho de que tengamos aquí el... Permíteme un segundo, déjame ver cuánto tiempo llevamos de lectura. Es que es de saber que ya me falla la vista y que no alcanzaba a ver los numeritos del reloj. Bueno, cuando yo le pregunto al tarot por los impedimentos, lo que está haciendo que esta persona no esté a tu lado todavía, pues tenemos un siete de oros. Y el siete de oros es la carta de la paciencia, pero también podría ser alusión a esta tortuga que está en su emocionalidad actualmente. Esta persona todavía no quiere reaccionar, aunque lo va a hacer, creo que lo va a hacer pronto. Esta persona considera que no es el tiempo todavía para buscarte, considera que todavía no es el tiempo correcto para cortar la cosecha de su siembra. Entonces, bueno, pues esto tiene más que ver con el timer mental que esta persona se ha colocado y que, bueno, considera que todavía no es el momento. Además, déjame decirte que además de que esta persona lo considere así, yo diría que hay algo superior que está evitando que esta persona venga a ti porque esta persona aún no ha aprendido la lección de vida que tendría que haber aprendido y pues tal vez nos están protegiendo de que nos lastime. Pero yo creo que cuando esta persona venga a ti ya será porque habrá aprendido esa lección y quiero que confíes cuando venga esta persona porque el hecho de que nos salga el sol con el ar de bastos me habla de una persona que no viene solo por intimidad, viene por un comienzo victorioso. Cuando yo pregunto qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti, mira, mira qué cartas tan bonitas, puras copas tenemos aquí. Y cuando nos salen copas, ¿qué es esto? Si tú eres mi seguidor ya sabes que las copas tienen que ver con la emocionalidad, tienen que ver con los sentimientos. Esta persona de manera inconsciente quiere la plenitud contigo, la plenitud emocional contigo y creo que en algún momento esto va a aflorar. Cuando yo pregunto si existen posibilidades de una reconciliación, tenemos estas dos cartas maravillosas. Tenemos a la emperatriz y la emperatriz nos dice sí, pero todavía no es el momento. Tienes que tener paciencia porque acuérdate que el simbolismo con el que yo aparezco en las cartas, que es el embarazo, te habla de un tiempo de espera. Aquí tú vas a tener fecundidad, tú vas a tener abundancia, tú vas a tener una pareja estable con esta persona, pero todavía va a llevar su tiempo porque además me está acompañando el caballero de oros y el caballero de oro de todos los caballos del tarot es el más lento. Así que aquí vemos cartas que me hablan de lentitud. Tenemos la tortuga aquí en la carta de despacio, tenemos en la posición del resultado la emperatriz que siempre nos habla de un periodo de espera y tenemos el caballero de oros que también es la energía más lenta del tarot. Entonces aquí yo te invito a tener confianza sobre todo en ti mismo, a enfocarte en ti, a olvidar por un poco de tiempo esta situación para que todo esto tan positivo comience a fluir en tu vida, lo comiences a ver reflejado. Para ti viene un cambio, tienes la carta de la matista por parte de Gaia y acuérdate que la piedra matista o de por sí la matista al ser de color morado tiene que ver con un cambio y tiene que ver con una transmutación, una transmutación de esta situación, pero también de ti mismo y de la otra persona. Aquí va a haber un cambio interior profundo, tanto en ti como en él o en ella y en la situación. Se va a ver reflejado ese cambio en la situación y ese cambio va a ser positivo. Espero de todo corazón capricornio que esta lectura te haya resultado de utilidad. Muchísimas gracias.